Good morning, dear students. I am your English teacher, Anna Goncalves, and today we are going to talk about articles. Welcome to our real class. Muy bien, hoy hablaremos sobre los artículos y en esta imagen tenemos un sencillo y breve esquema donde podemos ver que los artículos se dividen en dos tipos, indefinidos y definidos. En los indefinidos tenemos las palabras a y an y en el definido tenemos de. Ok, veamos qué es a, an. Como vemos en la siguiente imagen, a plus consonant, for example, a lamp, a door, a house, a bag, a tomato. En cambio, an plus vowel, an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Aquí vemos principalmente la diferencia a más consonante, a más vocal. Veamos a, ¿de qué trata a? It is used in front of singular countable nouns, a person, animal or theme, which are not specific. Besides, those nouns start with a consonant sound, for example, b, c, d, f, g, h, j, k, etc. Examples, a book, a table, a pencil, a guitar, a dot, a club. Es decir, a se usará enfrente de una palabra, un sustantivo contable y singular, que puede referirse a persona, animal u objeto, el cual debe comenzar con un sonido consonante, ok, con una letra consonante, como vemos en los ejemplos allí abajo. Un libro, una mesa, un lápiz, una guitarra, un perro, un reloj, ok. Mientras que an, it is used in front of singular nouns which are not specific. It is used before words that begin with a vowel sound. Example, an apple, an ice cream, an 80 years old man, an hour. Al contrario de a, an se usará enfrente de sustantivos singulares que comienzan con vocal, como vemos acá en el ejemplo muy específicamente. Ok, van a trabajarse delante de palabra que comienza con vocal, como por ejemplo, una manzana, un helado, un anciano de 80 años, una ura, ok. Ahora, estudiando el de, veamos su significado. It is used in front of singular and plural nouns. It describes someone or something specific or unique. For example, the earth, the sky, the world, the air, ok. De, al contrario de los artículos indefinidos, a, an, va a usarse enfrente de sustantivos, bien sean singulares o plurales. Él va a describir a alguien o algo específico, algo único. Como por ejemplo, la tierra, el cielo, el mundo, el aire. Ahora pongan especial atención a los siguientes tips que son bien interesantes. We use a, an, to talk about people's jobs. For example, Jim is an engineer. We use a or an to describe themes or people. Example, they have a beautiful house. Jam is an old friend. We use the with uncountable nouns. For example, music, water, food. Example, the water is in the fridge. ¿Qué quiere decir esto? Primero, usamos a o an para hablar acerca del trabajo u ocupación de las personas. Por ejemplo, Jim es un ingeniero. Luego, usamos también a o an para describir cosas o personas. Ejemplo, ellos tienen una bella casa. John es un viejo amigo. Y usamos de con sustantivos incontables, como música, agua, comida. Por ejemplo, el agua está en el refrigerador. Esto es importante para aclarar si tenemos alguna duda. Luego tenemos... We do not use a or an with uncountable nouns. For example, we can say not a music or a water. We use the when it is clear which person or thing we are talking about. For example, Jim was reading a book. She closed the book. She is in the kitchen. For example, the station, the airport, in a city. Acá, fíjate, en la primera parte decimos que no podemos usar a o an con sustantivos incontables. ¿Ok? No podemos decir, por ejemplo, una música, un agua. No podemos decir eso. ¿Ok? Pero sí podemos usar de cuando está claro de qué persona o cosa o objeto estamos hablando. Por ejemplo, Jim estaba leyendo un libro. Ella cerró el libro. ¿Pero cuál libro? El libro que ella estaba leyendo. Por eso utilizamos de. Ella está en la cocina. ¿Ok? Y también cuando nos referimos a cierto lugar de una ciudad, como por ejemplo, la estación, el aeropuerto, el centro comercial, el supermercado, entre otros, también utilizamos el definido de. ¿Ok? Ahora, we do not use the before plural nouns, for example, vegetables, or uncountable nouns, for example, education, music. When we are talking about founcing in general, for example, do you like vegetables, I think education is very important. Ajá. No podemos usar el artículo de antes de sustantivos plurales, como por ejemplo los vegetales. O sustantivos incontables, como la educación, la música. Cuando estamos hablando acerca de algo en general, cuando hablamos en general, no podemos usar el artículo de. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿te gustan los vegetales? No puedo decir, do you like the vegetables. No. Do you like vegetables. Puede que en español yo pronuncie el artículo, mas no lo debo escribir en inglés. Y luego, creo que la educación es muy importante. Acá decimos, we do not use a or de before names of languages, meal names, the names of cities, countries, and streets. For example, she speaks Spanish. She lives in Amsterdam, in Holland. But we say the USA, the United Kingdom, exceptions. Aquí no podemos usar a or de antes de nombres de idiomas, de nombres de comida, nombres de ciudades, países y calles. Por ejemplo, ella habla español. Yo puedo decir, ella habla el español, pero en inglés no lo debo tomar en cuenta en forma escrita. Ella habla español. Ella vive en Amsterdam, en Holland, en Holanda. ¿Ok? También decimos the USA, los Estados Unidos de América o el Reino Unido. Estas son algunas excepciones. Veamos la siguiente imagen. Tiene algunos ejemplos de cada uno de los artículos ya vistos. An old man, an ice cream, an apple, the math teacher, a cup of coffee, the Empire State Building, a car. Traduzco un anciano, un helado, una manzana, el profesor de matemáticas, una taza de café, el edificio del Empire State, uno de los más altos en Estados Unidos, y un automóvil. ¿Ok? Y aquí podemos ver en la imagen, bueno, sería bueno que investigaran y colocaran su palabrita allí escrita. Finalmente, tenemos los ejercicios de acuerdo a toda la explicación. Me imagino ya están muy claros para saber en dónde voy a remarcar, subrayar o encerrar en un círculo la a, an, or de, en las siguientes oraciones. La primera es el ejemplo. Leo. There is a, an, or de cat in the jar. There is a cat in the jar. Tomando en cuenta que cat comienza con consonante, utilizo a, porque hablo de hay un gato en el patio. Second, a, or an, car is faster than a, an, the horse. Three, if there is a, an, de, answer, I will find it. Four, I see a, an, owl on the branch. Mom has a, an, the red dress, an, an, the pink one. Okay, six, I'm trying to learn a, an, the Japanese. Seven, she read a, an, the boyfriend's letter that arrived that morning. Eight, the teacher read a, an, the story to the children. Nine, a, an, the natural event, like this, happens only once a year. And ten, a, an, the plant in the garden grew tall. Okay, chicos, allí les dejo. Recuerden tomar nota en sus cuadernos. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Espero les sirva de mucha ayuda. Bye, bye. Thank you for your attention.